Han pasado 84 años desde que salió la actualización de los X-Men Y por fin, por fin he conseguido terminar el farmeo de los materiales de Fenix para probar el Tier 3 Así que bienvenidos a todos un video más, vamos a ver que tan buena es Fenix en Tier 3 ¿Vale la pena o mejor subo al Capitán Mamerica? ¡DRAGO! Y ya estamos aquí, Fenix Tier 2 nivel 70 Lista para desarrollar su verdadero poder para subirla a Tier 3 Estamos en la misión de Odín, juego automático Y obviamente estamos en la mejor cuenta jamás creada en todo Marvel Future Fight En mi cuenta Perdón, creí que les iba a agradar que lo subieran en mi cuenta Nada más que comentarles Vamos a hablar un poquito del cambio tan drástico que tuvo Fenix de sin uniforme a pasar a tener este uniforme Muchos se quejaron por la pérdida bastante fuerte de todo el iframe que tenía Fenix en la habilidad 5, en la 4 y en la 3 Literalmente creo que con la única que tenemos iframe actualmente es con la 1, maybe con la 2 Porque, no perdón, con la 2 y con la 5 tenemos iframe, con las otras 3 ya no tenemos iframe Pero aquí viene lo bueno de Fenix que al momento de utilizar la habilidad número 3 que absorbe daños Yo no sé de qué manera acumula el daño pero es que luego hace un daño bastante salvaje Y se hizo en 39 segundos a Odín Y luego van a ver cómo está equipada y obviamente van a ver la mejor cuenta del mundo en acción Porque es la mía Deja tu like y mejora mis cromos Eso último era mentira, no es cierto Deja tu like pero yo no voy a mover nada Pero bueno, ya estamos aquí Contra Thanos, Fenix nivel 70 Vamos a ver si logra darle mandanga de la buena también a Thanos Después de ver cómo se amangoneó a Odín Quiero ver qué tal se amangonea a Thanos Y pues bueno, ahí va Lo que me encantó de este nuevo uniforme es que se recupera como una loca Una diosa loca tremenda que le clavas un tenedor Y a los 2 segundos ya no tiene la clavada del tenedor Entonces, la regeneración que tiene esta Fenix es brutal 13 segundos para vencerse a Odín, Thanos Y estoy emocionado Me costó mucho el farmeo de este Tier 3 Tengo ganas de subirlo en este preciso momento Pero antes de subirlo les voy a enseñar cómo tengo mi cuenta Obviamente es la mejor que van a ver sus ojos Vean nada más qué chulada de cromos Vean nada más qué recarga de habilidad tan sabrosa Y bueno, obviamente también les voy a enseñar cómo tengo equipado a Jean Grey Que en este caso se llama Jean Grey Ya no se llama Fenix Estamos en el puesto 14.510 Hay 14.000 personas que ya la tienen en Tier 3 Yo todavía no Tenemos por aquí la velocidad de ataque El daño crítico al máximo Tenemos 40 de recarga 31.000 de ataque de energía Tenemos por aquí los Urus Algunos el mítico Otros en legendario Y otros en heroico ¿Y por qué? Porque mi historia es que No me combinan los Urus Me fallan todos Esto es muy gracioso Tenemos todas las habilidades en más 6 Tenemos ya próximamente aquí el Tier 3 Que vamos a desbloquear en cualquier momento Tenemos puesto 0 Porque no juego jefe mundial me da flojera Tenemos fuerza de Hulk cabreado Todos los hilos despertados Tenemos un PC de energía Con aumento del 200% aumento del daño 42 de ignorar esquiva Y 42 de daño crítico Tenemos el uniforme en legendario Todavía no lo logré subir a mítico Pero bueno Te pide el uniforme de rondador El uniforme de antivenom El uniforme de puño de hierro Y el de máquina de guerra Los vengadores la iniciativa Y el siguiente que te pide Es el de la gata negra Entonces aquí está Ya vimos el efecto del uniforme Y el cambio de las habilidades Y pues bueno Este es mi Fénix Así que vamos a probarla Contra el jefe mundial Y luego vemos Que tal revienta En tier 3 Nena Yo la verdad no se si esto Va a ser posible No se si me vine Muy hacia la alza Pero estamos contratando Definitivo fase 9 Sin strikers Sin potenciador De tier 2 Y vamos a ver Que tal termina este asunto Igual soy tan meco Que no me lo logro pasar Con el tier 3 Pero bueno Va a depender Del daño que le hagamos Tal cual estamos ahorita De si lo seguimos probando En esta fase Que yo creo que va a ser Una fase bastante interesante Para probarlo Si si le estamos haciendo daño Lo cual me gusta La ventaja de Fénix Es que realmente aguanta Muy bien los golpes De hecho ahorita Vamos a hacer algo Algo que nunca hago Vamos a hacer un Una comparativa De aumento De a ver cuantos golpes Resiste Voy a ver Un ataque que sea En conjunto Que se Se que en tier 2 En tier 3 Me pueda pegar Que ya tengo en la cabeza Exactamente En que momento Vamos a utilizarla De momento Pues ahí vamos Tenemos el liderazgo A magneto Para que El daño mental De Fénix Sea más efectivo Y pues Pues ahí estamos La Fénix Más o menos Una Una Inmunidad De romper guardia Le caería de perlas A Fénix Porque también Es muy fácil Que te corten Las habilidades Al tener Este Al momento De que nos falta Tanto la e-frame Necesitamos Realmente Algo que Nos esté ayudando Entonces Una inmunidad A romper guardia Le podría venir De perlas O se hace que Con un CTP De ira No de ira No perdón De destrucción Podría ser De lo mejor Para la Fénix Por la inmunidad A romper guardia Porque por ejemplo Aquí si nos saltan Nos quitan la habilidad Entonces Algo con inmunidad A romper guardia Creo que la autoridad También puede tener Ese Efecto Creo No estoy muy seguro Pero si una inmunidad A romper guardia Para Jean Grey Le caería De verdad Muy bien Porque nos falta Mucho i-frame Ya me mataron La primera vida La verdad Fue 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 obviamente Para darle emoción Para ver que logra hacer Con una sola vida Pero Ya les digo yo Que no todos los personajes Aguantan los golpes Como aguantó Aguantó Para la Jean Grey La verdad es que Es una de las cosas A más destacables De De la mejora De De Fénix Porque antes Si aguantaba los golpes Pero es que ahorita Realmente está Muy 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 Por encima De O sea La defensa La tiene super chida No me imagino En tier 3 Cuanto realmente Vaya a ganar La defensa Y pues yo creo Que va a ser Una de las cosas Más destacables Apenas la subamos Nos vamos a dar cuenta Si realmente La defensa Pues la mejora Porque si ya De por si Casi no nos hacen daño Ahorita Con la Con el tier 3 Debe de ser Bastante espectacular Ok Es aquí Vamos a ver Si me logra Va a ser algo complicado Porque no puedo usar La regeneración Entonces posiblemente Me maten Pero si se fijan En plan Me hace 135 De daño No sé cuánto Realmente le haga De hits A los demás personajes Pero se me hizo Ok Me bajó Un poquito daño Y la verdad Para hacer una fase Ok Esta Ese fue Ese fue el momento exacto Vieron Esa habilidad Acaba con todos Hay muy poco Personaje Que realmente aguanta El madrazo De ese De ese puñetazo En el suelo Y Fenix Fue Ahí la corte mal Fenix Fenix Fue capaz De aguantar El primero Tal vez el segundo Si me hubiera matado Pero el primero Si lo aguantó bien En tema de daños La verdad es que Siento yo Que todavía le sigue Faltando daño A Fenix A pesar de que Tenemos un muy buen PC Vean el tiempo Vean como aguanta El rayo Y el veneno Es lo que les digo La defensa Y la recuperación De Fenix Está bastante Pero bastante buena La neta Me respeto Voy a dejar Que me pegue Este rayo Vean Casi no me la hace daño Aquí voy dejando esto Un minuto 30 Vamos a dejarlo Un minuto 30 Estamos en la vida 5 Casi en la 4 Entonces en tier 3 Veamos si llegamos Al minuto 30 Contratanos O ya le habremos dado Mandanga De la buena Y llegó el momento Que todos estábamos Esperando de esta actualización La review de Fenix En tier 3 Yo ya tengo Muchas ganas De subirla Así que Adelante Vamos a darle Me costó mucho Sobre todo Conseguir estas cajitas Vieran lo que me costó De hecho Apenas las conseguí Vean 1080 Los demás Llevan sobrados Tenemos por aquí El tier 3 Revelación Vamos a desarrollarla Y vamos a ver Con que nos sorprende La cinemática Vean nada más Chulada Está buena Y la cinemática También Perfecto Hemos subido aquí A la Fenix Tenemos el tier 3 Revelación Vemos que subió 44 mil Ataca de energía Subió 13 mil He visto que hay unos Que alcanzan hasta 50 y tantos mil O sea Por los cromos Yo creo Porque tienen los Urus en mítico De ataque de energía Lo bueno es que Se puede seguir mejorando 20 mil De vida Es muchísimo Y vamos a ver Realmente Cuanto aguantan Los golpes Desde este momento Estamos por aquí Revelación Se aplica a los enemigos Se elimina potenciador Activo del objetivo Inflinge 30% De daño de quemadura Ok Atadura Aturdimiento Silencio Y a nosotros Y a nosotros Nos da invencible Por 9 segundos 100% De probabilidad De perforar Todo tipo de escudos Superarmadura Barrera Inmunidad E invencible Me gusta 100% De probabilidad De penetrar Con defecto De inmunidad Al fuego Que aquí en el juego ¿Quién madre Tiene inmunidad Al fuego? No sé Creo que Fenix Nomás ¿Quién más Tiene inmunidad Al fuego? De verdad Es que no sé No sé Y bueno Ya estamos aquí De regreso Fenix Tier 3 Vamos a ver Que tanto realmente Es la mejora Con esta pequeña Jean Grey Porque no le puedo decir Fenix Tengo el nombre de Fenix Muy grabado en el cerebro Pero es que ya no se llama Fenix Ya tiene Ya es Jean Grey Y la verdad El daño lo veo muy parecido Porque digo Ya era muy bueno el daño En nivel 70 En Tier 3 Pues lo vamos a notar Más que nada Con Odín Por favor no vayas A activar la habilidad Del Tier 3 No la vayas a activar Aquí por favor Porque siempre haces lo mismo Y o sea Ni siquiera Te pegó al último What the fuck wey O sea que mal cargan Los personajes Teniéndolos a 50 metros Como diría Ojo de halcón Ok Ok Está bien el daño Creo que habíamos hecho Como 30 segundos O 38 Según yo recuerdo Así que vamos a ver Cuanto tiempo hicimos También es que La animación del Tier 3 Te quita mucho tiempo 40 segundos Yo creo que fue por la animación Del Tier 3 Y porque cuando llegó Con Odín La habrá pegado Con otra habilidad Pero creo que hicimos Más tiempo ahorita Que en Tier 2 Qué gracioso Simplemente Se hizo menos tiempo La verdad Es que no me acuerdo Tampoco me acuerdo Cuánto tiempo hizo aquí Entonces vamos a ver Qué tal se la rifa Vean No le hizo nada O sea El rayo No le hizo Nada de daño Pero nada de daño Muy pocos personajes Tienen una defensa Tan buena Como Jean Grey Vaya eh Y aparte Lo reventó Como palomita Estuvo Fresca Me gusta la defensa Que tiene Aquí sí Aquí sí la noté Bien Porque Los rayos Normalmente Le bajan Entre un cuarto A media vida A muchos personajes Algunos los matan Y a Jean Grey No le hizo ni cosquillas Wey Tomate Y bueno Ya estamos de regreso Aquí Fénix Tier 3 Vamos a ver El verdadero poder De Fénix Bueno No es Fénix Es Jean Grey Jean Grey Tier 3 Vamos a ver El poder de Jean Grey Es que tengo el nombre De Fénix Tan clavado en la mente Que pienso que Esta sigue siendo Fénix Cuando ya no es Fénix Pero sí Inmunidad Romper guardia Realmente Necesaria Realmente necesitamos Un romper guardia Con Jean Grey Porque es facilísimo Que te corten Las habilidades Entonces Y es necesario Porque hace muy buen daño Entonces si tienes Alguna habilidad Para que de verdad Te dejen de cortar Las habilidades Vas a pegar más Vas a hacer más daño Y pues Vale Vale mucho la pena Así que pues nada Veamos el Tier 3 En acción Ok Dos barras de vida Está interesante Me gustó Dos barras de vida Un Un definitivo Aquí lo voy a cambiar Porque luego me la matan Y no me gustaría A mí que la mataran Porque luego Arruina la experiencia Del jugador Está muerto Magneto Y eso también es porque No tenemos inmunidad A romper guardia Entonces si tuviéramos Inmunidad a romper guardia Esto literalmente Nos daría risa Pero bueno Hay que guardar a la Fénix Cosa que no hice En la primera parte Oye Que buen hit Le metió ahí Mágicamente Se le activó Lo abelisco Y pegó Chido Entonces vean Vean el tiempo 3 minutos 154 Vida 10 Yo recuerdo Que íbamos En la vida 5 Y nos faltaba Un minuto Entonces La mejor en daño Es bastante notable Pero demasiado notable Chequense What you say What you say Ala 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 What the fuck Wey Se mamó Ahí si se mamó La Fénix Canijo Que pedo No se ni cuantas Barras de vida Le bajó Pero bajó Tan rápido Hasta buggeó el juego Y donde quedó El otro El Fawc Donde quedó Quedó buggeado Fawc Se dieron cuenta De que se quedó Buggeado Fawc No me atacó Que pedo Se mamó La Fénix Digo La Jean Grey Vean Es que también Ni siquiera Haces la habilidad Del tier 3 Vean como Le aguanta el rayo La defensa Es muy buena La defensa Es muy buena Me gusta La defensa Me gusta Estoy Realmente enamorado De la defensa Vean 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 Ojo La cruz Fuck Que bueno Que no me había muerto Que bueno Que no me había muerto Ahí está Jean Grey Dos minutos Hubiera sido menos tiempo Pero no vi el puñetazo Hasta que vi que me bajó Toda la vida Pero fue la segunda O sea La primera El primer cruzazo Si lo aguantó Y el segundo Ya fue cuando Literalmente dijo Ya no puedo Hasta aquí He llegado Doctor García Pero Oye Pues bastante fresco La Fenix Tier 3 Me late Cacahuate Y bueno amigos Aquí voy dejando este video Espero que les haya gustado La verdad es que Fenix Está muy bien Para jefes mundiales Me gustó La defensa El daño Bastante fresco Ya saben Apoyen este video Y le pongo el CTP de ira A ver que tal está Con el CTP de ira A ver que tanto puede hacer Y pues nada Aquí voy dejando este video Si llegaron a esta parte Dejen Grey en los comentarios Sabré que llegaron hasta acá Y se los voy a agradecer Recuerden que tienen mis redes sociales En la descripción Por si gustan seguirme Y si eres nuevo Te invito a que te suscribas Deje tu like Y todo este show Y entonces Hasta aquí dejo este video Adiosillo Cara de pillo Fin de la transmisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!